El crimen organizado me diga qué día y qué día debo cortar en mi huerta, eso ya es ilícito. Que te digan cuando estás ya formado en la fila para el empaque, a cómo te van a pagar tu limón. Yo lo que vengo pidiendo que no se vayan a retirar, porque si se retiran, entonces van a tratar de matarnos. El campo y el consumo de alimentos básicos está bajo la amenaza del crimen organizado. Las bandas criminales controlan miles de hectáreas para sustituir los cultivos de alimentos por drogas. Y ahora también son compradores únicos que especulan con los precios en detrimento de productores y de quienes compramos los productos del campo. Es un tema, pues ustedes claramente lo han visto, que es un tema fondacional. Nos está afectando en varios factores, en varios sectores. Entonces sí está delicado el tema de Zacatecas. Y sí están sufriendo las consecuencias del crimen organizado. ¿Pedirían, aparte, en esta declaratoria de emergencia también, que hubiese algún tipo de seguridad por parte de la Guardia Nacional? Sí, claro. Es que en estos momentos, como está sucediendo ahorita la cuestión de cómo está el país, claro que lo ocupamos. El mercado no es menor. Al cierre de 2022, la producción agropecuaria llegó a los 885 mil millones de pesos en las 20.5 millones de hectáreas de cultivo del país. Documentos filtrados por el grupo de jactivistas Guacamaya muestran que el crimen organizado controla los estados productores de los principales cultivos. Al mercado de la droga y la extorsión se ha sumado el control de la producción agropecuaria del país. Incluso controlan la distribución de alimentos procesados. A este control en la venta de tortillas, pollo y limones, se suma la compra masiva y acaparamiento del mercado de la naranja, piña y caña en Veracruz, el café en Chiapas y Veracruz, el frijol en Zacatecas, la zarzamora en Michoacán y el plátano en Tabasco. Si tú vas a tu huerta y te encuentras en tu huerta, te pueden quemar tu vehículo o hasta asesinarte a ti. Eso es grave, ya no puedes denigrar a tu propiedad. Han quemado vehículos que se equivocaron o desafiaron al cártel y fue una cosa ya ha pasado. Otra consecuencia es el incremento de las importaciones de los alimentos que ya no podemos producir. Meganoticias, Andrés Solís.